¡Gracias! 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 La que te quiso sin medida, la que por ti dio la vida Esa, 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 esa sigo siendo yo Aquella, la que cuenta que su historia es humillante Y ahora como está con la gente de tu placer Y ahora como se te robaste la alegría Ay, aquella, a la que echaste como un perro de tu vida Y ahora que salga por el mundo perdida Y también es ella, te respetan todavía Ay, toma, yo tengo un morrongo que aquí me lo quito Y aquí, ay, me lo cojo Si me pasa la mano, le quito, si estoy sin coge, te muestro el rito Y ahora que sale mi plato, callarse, hay que tomar, hay que picar un gato Hay que picar, hay que picar el pelito que quita el venido Ay, morrongo, ay, morrongo, que busquito ese pijero Ay, qué pido, qué pido, qué pido, el pelito que tiene el venido Ay, morrongo, 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 que a tus pijeros el que me lo pongo Ay, no vaya un temuda suegra que tiene la sangre más gorda Mímax nerd, la bola del observatorio que brille en lo alto en aquel promotorio Se la ha puesto en el bono, la vieja que yo no pegué, que a mí esposa la vieja Sin saber que si no le pegué, me dice en una alegría y me mira visto Ay, qué fino, ay, qué fino, el perito que tiene el medito Tengo rojo, el perroco, que gusta que sea un rojo Ay, qué fino, qué fino, el perito que tiene el medito Ay, no, 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 que hasta que sea que me lo puedo Te voy a comprar una braga con mucho orgullo, con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con el chichi tuyo. Te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy a comprar una braga con mucho orgullo, te voy Vende que suene, de terciopelo, te voy a comprar una velada de terciopelo, para que cuando te agaches no se escape ningún pelo. Ahora, tomamos. Tú lo que quieres es que te coma el chile, que te coma el chile, y que te coma el chile, y que te coma el chile, tú lo que quieres es que te coma el chile, que te coma el chile, y 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 el tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto a mi casa pa' que no me vea. Y el tigre se sube en el río, se mete en mi casa hoy, la cosa es tan fea. Hasta los huevos del coronavirus, la cosa es tan fea. Hasta los huevos del coronavirus, el coronavirus, padre mía que pena. Hasta los huevos del coronavirus, el coronavirus, la cosa es tan fea. Hasta los huevos del coronavirus, el coronavirus, padre mía que pena. ¡Aplausos! 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 Sentí emoción en el alma Si oyen el aire una jota que cantaban campanés Sentí emoción en el alma Y las notas rasgadas marcaban el confás La copla que con el corazón cantaba Mi sentimiento, mi nombre, soñando con volver Le vi llorar recordando a su navarra Gracias